Con cánticos que describen las acciones para las que se prepararon a través de las estrictas jornadas de capacitación, 40 efectivos policiales ya se encuentran listos para formar parte de la Unidad de Servicios Especiales, equipo élite que atraviesa por una rigurosa etapa de preparación para enfrentar situaciones de control de multitudes. Hombres y mujeres que sirven a la patria fueron recibidos por sus familiares y el director de la Tercera Macro Región Policial de la Libertad, quien afirmó que los agentes jóvenes están preparados bajo estándares internacionales para aplicar el uso de la fuerza cuando la situación lo amerite. Se aprende derechos humanos, se aprende el ejército legislativo 1186 que regula el uso de la fuerza, el reglamento del 1186, se aprende artículos del código penal, el manual de derechos humanos, diversas asignaturas que complementan el uso de la fuerza y así hay una parte también de entrenamiento físico, hay una parte de entrenamiento en el uso de los medios de policía y hay una parte también emocional para que el personal tenga control emocional en el momento de que es víctima de un ataque por parte de las personas que alteran el orden, las personas que cometen disturbios. Uno de los momentos que mayor emotividad despertó en la ceremonia fue la colocación de los distintivos que reflejan el nivel de preparación del policía. Estos fueron colocados por los propios padres de familia, quienes expresaron su alegría. Me siento emocionada porque mi hijito con esfuerzo lo logró, ustedes saben que para hacer un curso es muy difícil, pero él gracias a su esfuerzo pues lo está logrando y como madre uno se siente feliz. Que me siento orgullosa de mi hijo, gracias a Dios estoy aquí por él y quiero que siga y salga adelante mi hijo. Mucho gusto pues amigas, mucho gusto tengo de tener a la hija en la escuela. ¿Qué quisiera decirle en este momento tan emocionante para él? Que me siento muy alegre, muy felices de tener a la hija policía. Es así que la línea de capacitación para agentes de la unidad de servicios especiales se sigue ampliando. La labor de cada uno de ellos se refleja en momentos en los que las manifestaciones en ciudades o carreteras de la región paralizan las actividades y su principal función es retomar el control.